Tras la feroz pelea entre Saúl Canelo, Álvarez y el británico Rocky Field Hill la cual tuvo como desenlace la victoria del mexicano diversos portarles han sacado vídeos de las fiestas que el Canelo hace cuando se encuentra descansando, resulta que Saúl Canelo. Álvarez es amante de los caballos por lo que decidió sacar a su majestuoso ejemplar para bailarlo al son de la banda y pasar una velada agradable, aunque el vídeo no es reciente muchos han quedado enamorados por el baile. Por si fuera poco en su cuenta personal de Instagram Saúl Canelo, Álvarez ha presumido en fotos a los ejemplares de caballos que posee llamados Bombomirani presumiéndolos en un sus fiestas. Cabe mencionar que el mismo Vicente Fernández le regaló al boxeador un caballo Bayo, al cual fue bautizado con el nombre de Spirit por parte de su hija. Ese caballo lleva mejor vida que muchos, se lo pueden trenzar pero creo lo querían lucir así, ¡qué hermoso caballo! En esta nota